The Glass Phone nacieron en Jaén a mediados del 2010... ...con la sana intención de hacer glam con tintes electrónicos... ...a lo largo de sus tres EPs, The Glass Phone, Blue Movies y Lunatic... ...han sabido dar cabida con elegancia a David Bowie o The Cure... ...en su personal universo onírico... ...dando lugar a una de las bandas más personales e interesantes... ...del panorama patrio... ...nos acompañaron y formaron parte de ese cartel... ...del 200 aniversario del laboratorio de sonidos Minifest... ...y hoy los tenemos aquí haciéndonos compañía... ...y bueno, pues vamos a aprovechar la oportunidad de tenerlos tan cerquita... ...para que nos cuenten un poco quiénes son, qué hacen y por qué hacen lo que hacen... ...muy buenas noches a los cuatro, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues la primera pregunta es un poco obligada... ...se os tilda o es muy fácil etiquetaros como glam electrónico... ...normalmente a las bandas les suele gustar bastante poquito lo de las etiquetas y esas cosas... ...pero bueno, si tuvierais que vosotros un poco decir qué es Glass Phone... ...o a qué se dedica, ¿cómo nos lo contaríais? Bueno, tienes razón, al final la etiqueta no... ...no te dice mucho, ¿no?, de la movida que hace cada uno... ...porque al final estás bebiendo de muchos sitios... ...yo pienso que al final lo que pretendemos es hacer música que refleje emociones... ...y entonces pues vas cogiendo colores de diferentes paletas... ...por eso tratamos de fusionar la electrónica con aire psicodélico... ...con un poquito de afterpump si quieres... ...en fin, un poco la música que has estado escuchando... ...pues la intentas aplicar a los historianos que tengas en la cabeza, claro. Bueno, la verdad es que tildaros de Glam es un poco facilón... ...porque no sé si te sirve de piropo o no, no lo sé... ...la verdad que tienes un tono de voz muy parecido a David Bowie... ...o al menos eso me ha parecido a mí siempre desde la primera vez que os escuché... ...no sé, como si eso es un epíteto agradable para ti... ...o estás un poco cansado de que siempre te diga lo mismo y tú digas... ...no, pues yo realmente me siento como Rafael, no lo sé. No, a mí me resulta agradable porque, joder, yo he estado escuchando... ...discos de David Bowie desde que era muy chavalote... ...igual que de Marbolas, ¿no?, de Los Tierres... ...entonces es cierto que el Glam Rock ha sido una de las músicas que a mí me ha... ...me ha llegado siempre... ...la verdad que me da igual, hay gente que te dice que... ...no recordáis a los Psychodelic Fair o... ...no suena a los dos, yo qué sé... ...si a la gente le suena algo que le transmite... ...pues está bien, pero, joder, yo no soy una calcamonía de David Bowie... ...ya me gustaría también, ¿no?, en cierto sentido. Bueno, pues, aparte de esos tres EPs que hacíamos antes referencia... ...y que, bueno, podéis escuchar en su bandcamp enteritos... ...si algo o por algo ha destacado Glass Phone en la escena de conciertos últimamente... ...es por un directo que es algo más que simplemente un grupo tocando sobre un escenario... ...realmente es un espectáculo audiovisual... ...que la verdad os ha granjeado bastante éxito... ...y, bueno, prueba de ello yo creo que es... ...uno de vuestros logros, es ese... ...haber vencido en el Festival Lagarto Rock... ...el tema de ofrecer algo más que simplemente cuatro músicos tocando... ...¿fue algo premeditado o realmente ha ido surgiendo naturalmente sobre la marcha? Bueno, en realidad al principio a lo mejor no era algo con lo que contaban, ¿no?... ...con el hecho de utilizar visuales, utilizar imágenes a la hora de montar el espectáculo... ...lo cierto es que trabajando con las bases de electrónica... ...luego vimos que teníamos la opción, la posibilidad de trabajar con visuales... ...y la verdad que nos pareció una idea magnífica, ¿no?... ...porque al fin y al cabo se trata de, ¿no?... ...de ofrecer siquiera una dimensión más, ¿no?... ...siempre, si tienes un recurso que puedes utilizar... ...y que puede enriquecer lo que estás haciendo, ¿por qué no utilizarlo?... ...entonces es una historia que, bueno, te permite también... ...abarcar otro tipo, ¿no?, de campo. Desde luego que abarcan más de un solo campo, más del musical... ...como comentamos y como pudimos disfrutar en ese... ...200 edición del Laboratorio de Sonidos Minifest... ...tienen un directo rotundo y apasionante... ...y yo creo que, bueno, pues mucho que yo pueda decir... ...y dolaros la píldora y decir que soy la leche... ...creo que lo mejor es que veamos un extracto... ...de lo que fue la primera canción que Glassbone hizo en Antequera... ...en la Sala Cambayá el pasado 1 de marzo. ¡Gracias por ver el video! ¡Si mantan, amén, con aha, preocupemos! Loco deанный fallen del programa... Vamos a ver el video! De lo que hemos tenido que ver el video... Loco en adelante, es importante por todo... ...señador de un grupo de Yeshua para... ...señador de gente con una carta en ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!